El reintegro del general Luis Emilio Cardoso y su designación como nuevo comandante del Ejército tiene varios significados, más allá de que sea un buen oficial. Por Vicky Dávila a través de su cuenta de X arroba Vicky Dávila H. Primero, el gobierno Petro sacó en ejército al general Cardoso hace año y medio, al reintegrarlo al servicio activo para darle el cargo más importante de la institución queda en evidencia que el gobierno acepta que se equivocó al sacarlo. Lo grave es que fueron en su momento más de 60 generales y almirantes arrasados y eso le ha hecho mucho daño a las Fuerzas Armadas, las debilitó. Segundo, el reintegro del general Cardoso ha causado malestar en la línea de mando. El turno era de otros oficiales, así que se rompe la institucionalidad. Dicen varios generales en privado, esto nunca había pasado en el Ejército. Hablan de un tema de olor y una bo petada, de hecho el comandante de las fuerzas militares tenía otro candidato, el general Sepúlveda, segundo comandante del Ejército. Tercero, el general Cardoso era vicepresidente de Indubil, su jefe era el controvertido coronel retirado Maso, mano derecha del ministro de Defensa. Aunque él lo niega, fuentes aseguran que Maso sería ficha clave en los planes para cambiar la inteligencia. En todo caso, ese plan se ha ido cumpliendo. Llega Cardoso alineado con la estrategia del gobierno Petro frente al Ejército, que ha frenado y debilitado a las fuerzas. Cuarto, la salida del general Luis Mauricio Espina demuestra que su permanencia como comandante del Ejército se volvió insostenible. El orden público está muy deteriorado. Hace unos días hizo caer en error al presidente sobre un robo de armas. Esa era información falsa. El también general, John Rojas, denunció en Semana y responsabilizó a Ospina de orquestar un montaje en su contra para sacarlo de la institución. Ospina también está enredado en la investigación por los seguimientos contra el teacher. El profesor de inglés de su esposo. Lo mejor para el país y para el ejército es que al nuevo comandante le vaya bien. Ojalá Cardoso llegue a unir y a motivar a las tropas. Ojalá llegue a defender con el alma la institución para poder cuidar de manera efectiva la vida de los colombianos y combatir la criminalidad. Ojalá el general Cardoso no llegue ideologizado a ejercer su cargo.